Hola mis amores, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño que pueden observar acá. Es una pulsera tejida con cadena y argolla. Miren nomás que diseño tan bonito. Así que les invito a que me acompañen para que lo hagamos juntos. Muy bien, comencemos. Para esta pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar cordón, cola de ratón o rabo de ratón. Vamos a utilizar dos tiras de 40 centímetros en tono negro y dos tiras de 60 centímetros en tono morado. También estaremos utilizando cadena o el abone de cadena y una argolla cerrada. Y utilizaremos balines o bolitas doradas. Muy bien, comencemos. Para empezar vamos a unir los gelabones de cadena con la argolla cerrada de esta manera. Y vamos a tomar una de nuestras tiras de 40 centímetros negra y la vamos a colocar de la siguiente forma. Unimos las puntas. Y la ingresamos por la argolla de esta forma. Luego esta punta la vamos a pasar por acá. Jalamos para apretar. Y este nudo que acabamos de realizar se llama nudo alondra. Una vez que lo tengamos así, vamos a utilizar una carpeta... Utilizaremos una carpeta con gancho, como esta que está acá. Y vamos a sostener nuestra pulsera a la carpeta desde el argolla. ¿Ven? En ambas puntas las vamos a quemar un poco. De esta forma. Y vamos a ingresar uno de nuestros balines. Ahora vamos a sujetarla en la parte de abajo con la ayuda de un gancho como este. Ahora sí vamos a tomar uno de nuestros cordones de 60 centímetros. Lo vamos a pasar por debajo de una de las puntas. Vamos a utilizar un lápiz o un bolígrafo, yo voy a usar este marcador. Y lo vamos a colocar debajo del hilo central. De esta manera. El motivo para realizar esto es porque al momento de pasar el hilo como acabamos de hacer por debajo, se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Ven? Una vez que lo tengamos, vamos a unir las puntas y vamos a encontrar el centro. Ahora podemos comenzar con el tejido de la siguiente manera. Este va a pasar por debajo y por encima. Nos va a quedar así. Ahora este lo voy a pasar por encima y por debajo de esta argolla. Y una vez que tenga esto, voy a jalar ambos hilos para que el nudo se apriete. Muy bien. Ahora este por debajo y por encima para que me quede así. Y este va a pasar por encima y por debajo de esta argolla. Jalamos ambos hilos y el nudo se va a apretar. Nuevamente empieza este por debajo y por encima. Y luego este va a pasar por encima y va a entrar por acá. Jalamos de ambos hilos y el nudo se aprieta. Este nudo que estamos realizando es el nudo plano, también conocido como nudo cuadrado. Jalamos de ambos y este se aprieta. Ya tenemos 4 nudos. Vamos a elevarlo, colocarlo arriba y donde inicia el tejido. Y vamos a subir nuestro balín. Para continuar con el tejido. Empieza este lado, por debajo y hacia arriba. Y este por encima y entra por acá. Como pueden ver, este nudo es muy fácil, es un nudo básico. Solo son 2 pasos. Primero, por debajo y hacia arriba. Segundo, por encima y entra por acá. ¿Ven? 2 pasos muy simples. 1 y 2 Así vamos a ir tejiendo hasta que tengamos un aproximado de 6. 6 centímetros de tejido. Recuerden que para esta pulsera estamos utilizando cordón, cola de ratón o rabo de ratón. Estamos utilizando 2 tiras de 40 centímetros en tono negro como hilo central. Y 2 tiras de 60 centímetros en tono morado para realizar este tejido. También estamos utilizando eslabones de cadena, una argolla cerrada y balines, también conocidos como bolitas doradas. Estos materiales los pueden conseguir en la mercería más cercana. Este tipo de pulsera también la pueden hacer con otro tipo de materiales como lo son el cordón piel de serpiente, también conocido como hilo encerado. Recuerden que si tienen alguna duda o una sugerencia me la pueden dejar abajo en los comentarios que estaré muy pendiente de ellos. También me gustaría que me dejaran en los comentarios de que país me estás observando. Me gustaría saber de que país me observas. Bien, vamos a medir. Llevamos 5 centímetros de tejido, vamos a llegar a 6 centímetros. En esta ocasión estoy utilizando cordón durado para el tejido, pero este tejido lo pueden hacer con otro tipo de cordones, de colores, e incluso lo pueden hacer en combinado con dos colores. Así que si se animan a realizar este diseño tan bonito, les invito a que me dejen en los comentarios que les ha parecido y como les ha quedado. Bien, ya tenemos los 6 centímetros de tejido terminado. Apretamos bien y liberamos de la carpeta. Ya tenemos un extremo de la pulsera. En el otro extremo vamos a tomar nuevamente nuestro cordón de 40 centímetros. Y vamos a ingresarlo por la argolla de nuestra cadena, de la misma manera que lo hicimos con la argolla cerrada. Ingresamos de esta forma. Y luego vamos a colocar estas por acá. Apretamos y ya tenemos el nudo al otro. Ahora vamos a hacer lo mismo nuevamente, lo vamos a colocar en nuestra carpeta, desde la cadena. Y lo vamos a sujetar en la parte de abajo. Antes vamos a quemar un poco las puntas. Y vamos a ingresar nuestro bancho. Ahora sí, lo vamos a sujetar en la parte de abajo con la ayuda de un gancho completo. Colocamos nuestro marcador. Y tomamos nuestro hilo de 60 centímetros. Nuestro hilo de 60 centímetros. Y vamos a realizar el mismo tejido. Nuevamente el nudo plano. Primer paso por debajo y hacia arriba. Segundo paso por encima y entrando por acá. Apretamos. Y vamos a continuar. Uno. Y dos. Vamos a hacer los cuatro primeros nudos o puntos. Ahora lo vamos a llevar hasta arriba. Al inicio de la pulsera. Y vamos a subir nuestro balón. Para continuar con el tejido. Recuerden que vamos a realizar 6 centímetros de tejido. ¡Gracias! 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 Ya tenemos los 6 centímetros de tejido Liberamos nuevamente de nuestra carpeta Y acá podemos observar como nos está quedando nuestra pulsera Vamos a ingresar en las puntas Nuestro balín Y vamos a dejar 8 centímetros para realizar un nudo Que nos va a quedar exacto un nudo en cada punta Vamos a hacer lo mismo del otro lado Ingresamos el balín Y dejamos los 8 centímetros En la parte de acá le vamos a realizar el nudo final A nuestra pulsera Y para eso lo colocamos de esta manera nuevamente en nuestra tabla Y acá le vamos a realizar el nudo final Para eso vamos a utilizar el mismo cordón cola de ratón o rabo de ratón Una tira de 20 centímetros La vamos a colocar por debajo del hilo De la pulsera Y vamos a realizar un nudo simple Vamos a cruzar las tiras y una pasa por debajo Una vez que tengamos el nudo simple Vamos a realizar lo mismo que hemos realizado en toda la pulsera El nudo plano Este por debajo y hacia arriba Y este pasa por encima y entra por acá Vamos a hacer unos 4 o 5 nuditos Que son los que yo le hago normalmente Al nudo final o al nudo corriente Recuerden que solamente son 2 pasos Primer paso por debajo y por encima Segundo por encima y entramos por acá Voy a hacer un último nudo 1 y 2 pasos Y listo Ya hemos terminado nuestro nudo final Liberamos nuevamente de la carpeta Y ya para finalizar Simplemente vamos a utilizar nuestra tijera Para cortar todos los hilos sobrantes Tanto del tejido de la pulsera Estos hilos que nos sobraron acá Como los hilos sobrantes del nudo corredizo Los cortamos y los nudos sobrantes del final de la pulsera Y con la ayuda de nuestro encendedor Vamos a quemar cada uno de ellos En los del nudo corredizo Los quemamos hacia adentro De esta manera Igualmente con los nudos de la pulsera Hacia adentro De esta forma Y listo Nuestra hermosa pulsera Estará terminada Hola chicos Bienvenidos a su canal favorito El día de hoy les traigo este hermoso diseño Es una pulsera con flores de perla Más que hermosa Es muy fácil de realizar No necesito tantos materiales Así que les invito a que me acompañen Para que hagamos este modelo juntos Muy bien, comencemos Para esta pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales Cordón y hilo chino Vamos a estar utilizando Una tira de metro con sesenta centímetros Una tira de cuarenta centímetros Y una tira de veinte centímetros También estaremos utilizando Lidritas o perlitas de colores Y vamos a estar utilizando Balines o bolitas doradas Bien, comencemos Para empezar vamos a tomar Nuestro cordón y hilo chino De cuarenta centímetros Vamos a realizarla en la punta De muy simple De esta manera Aprojamos bien Y vamos a quemar un poco El otro extremo Balines o punto Y vamos a empezar Una de nuestras bolillas Vamos a dejar una distancia De ocho centímetros Y vamos a realizar Otro monos Y una vez que tengamos esto Vamos a utilizar Una tabla con gancho Como esta que tenemos acá Esta es una tabla con gancho Y la vamos a utilizar Para sostener nuestra pulsera De esta manera En el segundo lado La colocamos Y antes de Sostenerla en la parte de abajo Vamos a ingresar Una de nuestras piedras rosadas De marino Y otra piedra rosada Y otra piedra rosada Vamos a ingresarla nuevamente Vamos a ingresar Y una de nuestras ruedas Y vamos a ingresar Vamos a ingresar con la tercera Y vamos a ingresar Va a quedar algo como esto, ahora si lo vamos a usar en la parte de abajo, con la ayuda de un gancho común. Para esta pulsera vamos a utilizar los híjitos de materiales, hilo chino de color negro, estaremos utilizando una tira de 1 metro por 50 centímetros, una tira de 40 centímetros y una de 15 centímetros. También estaremos utilizando piedritas blancas o perlitas, estaremos utilizando piedritas blancas o perlitas también, estaremos utilizando 18 piedras y utilizaremos también balines o bolitas blancas. Muy bien, comencemos. Para empezar vamos a tomar nuestra tira de 40 centímetros, en cuna de las puntas, vamos a realizar un medio simple, de esta manera. Ahora pasamos por el centro y apretamos el nido. Una vez ya realizamos el primer nido, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, vamos a ingresar uno de nuestros balines más pequeños, ahora vamos a utilizar una tabla como esta esta es una tabla con gancho y la utilizaremos para sostener nuestra cuchera de gancho desde el nudo que realizamos sostenemos en la tabla y antes de sujetar en la parte de abajo vamos a ingresar una de nuestras bolitas blancas o un nácar blanco vamos a ingresar una de nuestras bolitas y otra de nuestras bolitas blancas y nuevamente repetimos la acción Vamos a poner nuestros piedritas grandes Todos nuestros amigas Y nuestros piedritas Una vez que tengamos esto, ahora sí Lo podemos sujetar en la parte de abajo Con la ayuda de un ancho común Una vez que tengamos esto Podemos comenzar a tejer para eso Vamos a utilizar nuestro hilo de 1,50m Vamos a coser una de las puntas por el barrio del hilo central Ahora vamos a unir las puntas para encontrar el centro Y acá vamos a realizar el hilo de 1,50m Lo cruzamos y una de las tiras pasa por el hilo El nuevo que vamos a realizar de continuación es así Esta tira pasa por el bajo y por encima de la otra Y esta va a pasar por encima y va a entrar en trozo Apretamos y nuevamente Esta pasa por debajo y por encima Y esta pasa por encima y entra en trozo Apretamos y apretamos Apretamos Y solamente su despacio primero Esta por debajo Y que nos quede encima de la otra Y el segundo paso y esta pasa por encima y entra por aquí Y apretamos 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 Y dos pasos Y estamos realizando el nudo plano El nudo plano es un nudo muy trisado Y no puedo realizarlo con cero Y también es un nudo conocido así que Si ya lo han hecho me pueden dejar en los comentarios Que les ha parecido este nudo Y si no lo han hecho les invito a que lo hagan Para que vean que es muy fácil Y si no lo han hecho les invito a que lo hagan Y si no lo han hecho les invito a que lo hagan Y llegamos a los 3 centímetros de tejido Vamos a subir 3 de nuestras piedras Y en uno de los cordones Vamos a ingresar Unito de los cordones Y en uno de los cordones Y en uno de los cordones Y en otro lado Y en uno de los cordones y 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 nuevamente ya tenemos realizadas nuestras tres flores ahora vamos a realizar el mismo tejido de 3 cm que tejimos arriba, lo vamos a hacer en la parte de abajo vamos a liberar nuestra pulsera y podemos observar como nos está quedando hermoso acá vamos a terminar el tejido cortando el hilo sobrante lo cortamos y con la ayuda de nuestro ensalador, vamos a quemar las puntas para sellar y hasta de acá vamos a ingresar nuestro último hilo y vamos a dejar los 8 cm y con la ayuda de nuestro hilo sobrante lo cortamos con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro hilo sobrante y así una vez que tengamos esto ya nuestra tijera está casi terminada solamente le falta el hilo final para eso la vamos a colocar de esta manera una tira contrario de la otra y la vamos a llevar nuevamente a nuestra parte y en esta parte de acá la vamos a realizar semuanya Para eso vamos a utilizar la telita de 20 centímetros. Pasamos por debajo y vamos a realizar la dosis. Ahora vamos a realizar el siguiente paso. Este paso por debajo y por encima. Y este lo vamos a pasar por acá y entramos. A la boca para bregar. Nuevamente este por debajo y como pueden ver son los mismos pasos que vamos a realizar un poco de la pulsera. Es el mismo y el otro. Ahora vamos a utilizar como lo dejo de revisar. Voy a hacer el último nudo. Y ya he terminado el nudo final. Liberamos nuevamente la pulsera de la carpeta. Aseguramos de que ya funcionen perfectamente. Y ya para finalizar simplemente vamos a cortar los tiros sobrantes del nudo poderoso. Y nuevamente utilizaremos nuestro entendedor para quemar y sellar en la parte de atrás. Y nuestra pulsera estará terminada.